El presidente ruso Vladimir Putin firmó el lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años. Esta ley, publicada en el Diario Oficial del Gobierno ruso, la adoptó el Parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020, que finalizó oficialmente con la victoria del Sí, con el 77,92% de los votos y una participación del 65% según cifras oficiales. Dicha legislatura abre la puerta a la continuidad de Putin en el Kremlin hasta 2036. Tras llegar al poder en el año 2000, Putin ha eliminado en dos décadas toda competencia real, poniendo barreras a la oposición y a los medios de comunicación independientes. El presidente debería haberse retirado al final de su mandato actual, en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado el lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. La ley promulgada introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente, como la fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. También otorga inmunidad a los presidentes rusos, incluso después de dejar el cargo.